Imperdibles novedades de los rejuntados opositores. Día tras día, los rejuntes de la OPPO ofrecen sabrosísimas novedades. Y créanos que nos obligan a dejar material afuera. Empecemos por el principal referente opositor en la provincia, que volvió a exhibir bajísimo grado de conexión con la realidad. Hace una semana. El señor gobernador de Salta, José Manuel de la Sota, el señor gobernador de Salta, José Manuel de la Sota. Y ayer... Tuvo que pasar el caso Ángeles, que felizmente no tuvo una violación de por medio, para que se votara en tiempo exprés. Tuvo que pasar el caso de Margarita Verón, tuvo que pasar el caso de Margarita Verón, de Margarita Verón, perdón, para que votáramos la ley de trata. Semejante despiste explica que las contadas veces en que decide asistir al Congreso y para eso pide hoy que lo voten, se quede frito. De un interlocutor no válido, como en la República Islámica de Irán, le decimos no al memorándum de entendimiento. Futuro paso de agua negra para todos los sanjuaninos y para todos los argentinos. ¿Cómo se hace todo esto? Respecto de su fallido rejunte con otro opositor al modelo, de Narváez olvida la noche en que sacudió la modorra del electorado. ¿Por qué no pudiste llegar a un acuerdo con Macri, no pudiste llegar a un acuerdo con Massa? ¿Por qué? Con Massa nunca hubo una posibilidad. No, nunca. Permítame, no sé qué cámara está viendo. Esa. Con todo respeto, Sergio, si nos estás mirando, y ojalá que sí, si tomás la decisión, ojalá lo hagas, Dios quiera, en esta mesa tenés un lugar. Juntos en la provincia de Buenos Aires, le ponemos el límite al gobierno. Damos vuelta a la página, a la historia, entre todos comenzamos a construir el futuro. Acá no hay protagonismo, acá no hay vedetismo. Acá todos sumados en una mesa. Ojalá Sergio te decida. ¿Con Massa nunca hubo una posibilidad? No, nunca. Y precisamente, al rejunte que armó Massa no le va mucho mejor en el rubro coherencia. Basa, su principal caballito de batalla, en oponerse a una reelección que Cristina varias veces dijo no le interesa, mientras que el principal intendente aliado a Massa, Cariglino, es un adicto a ser reelecto consecutivamente. Dejas claro dos cosas. No cuenten con nosotros y con el Frente Renovador para apoyar en el Congreso ningún tipo de ley de reforma constitucional o de reelección indefinida. Yo no creo en la reforma indefinida, en la reelección indefinida de los intendentes también. Está mal. ¿Qué rol vendría a cumplir acá? ¿Intendente Cariglino viene a apoyar? ¿Viene a ser parte de este proyecto? Yo participo activamente en este proyecto. ¿Parte del Frente Renovador? Por supuesto. Hace 18 años que es intendente de Malminas Alcánidas. Muy renovador, no es eso, ¿no? Bueno. Yo no creo en la reelección indefinida de los intendentes también. Está mal. Jesús Cariglino en el año 1995 llegó a la intendencia de Malvinas Argentinas. La reelección indefinida de los intendentes también. Está mal. Y a propósito de incoherencias y de Cariglino, representa lo opuesto a lo que venden del cel y masa. Jesús Cariglino le va muy bien, le va muy bien y está muy fuerte. Yo no lo conozco, es un paso bárbaro. ¿Qué pasa se escucha por mi? ¿Quién me dijo que le iba a charlar? No, a su hija. A su hija tiene que fijarse usted. ¿Eh? Que la llevaba desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? A su hija tiene que fijarse usted. ¿Eh? Que la llevaba desnuda. ¿Qué desnuda, sinvergüenza? Sos un cara rota. Sos un rata, hijo de puta. ¿Puedo contestarle eso a la madre de una niña que murió? A las nueve y media estoy en la muni. ¿Tu vieja y tu viejo te acompañan también? Digamos, me acompañan en lo afectivo. Me acompañan en estar al lado mío, en venirse a tomar un mate a la mañana temprano, o en un asadito el fin de semana, unos ravioles. Juntar a la familia. Siempre me veo una vueltita antes de ir a la muni. ¿Puedo contestar con esa sangre tan fría a una madre que ha perdido su hija en mala práxis? Porque tenemos las pruebas. Porque tenemos las pruebas. Son más de 200 las denuncias, ¿entendrán? Bueno, ¿más de 200? Sí. Ah, me entero por ustedes, mire. La faceta actoral del candidato queda expuesta al conocerse que su discurso de presentación lo dio a ayudado por lo que en la jerga televisiva se conoce como telepronter. Es decir, parece que está improvisando, pero, ¿cuál pastor electrónico? Lee todo en una moderna computadora. Soplanuca versión 2013. ¡Qué feo! ¿Ni una promesa puede memorizar este tipo? El compromiso de que esté donde esté, haga lo que haga, mi corazón, mi alma, y mi casa, van a ser siempre este lugar bendito del delta de la provincia de Buenos Aires, que es Tigre. Y de las formas. Al fondo. Ningún candidato podría sostener la anulación, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo o de la recuperación de los fondos de los jubilados. Por eso es importante conocer a quienes integran las listas. ¿Reconocés las cosas que te gustan? Las cosas que son... A ver, ¿quién puede estar en contra de la Asignación Universal? Nadie. Más en el discurso reivindicó muchas de las cosas que habían hecho en estos años. Hay muchos sectores opositores que pueden reivindicar. ¿Quién puede estar? Hay algunos que sí. Que están en la lista del Frente Renovador. Que cuestionaron la Asignación Universal por Hijo. ¿Quién? Adrián Pérez. Votó en contra. ¿Quién puede estar en contra de la Asignación Universal? Adrián Pérez. Votó en contra. ¿Qué iban a hacer con la movilidad jubilatoria? Algunos votaron en contra. Hay tres candidatos del PRO. Dos de ellos votaron en contra de la movilidad jubilatoria. Yo lo que veo es que hay muchos en el núcleo este, que es recién creado, Frente Renovador. Hay quienes estuvieron de acuerdo con la flexibilización laboral. Por eso digo, una cosa es la disimilitud, las diferencias. Y otra cosa son los opuestos contradictorios. Esto refuerza lo que dijo esta mañana Daniel Scioli, que provocó la ira de Adrián Ventura. Como recordamos siempre, uno de los que tiene en línea directa y al instante con Mañeto. Con el modelo, ¿se está o no se está? Uno, simbólicamente, uno no puede estar. Una mujer no puede estar media embarazada. O está o no está. Y esto es lo mismo. Se está con el modelo o no se está. Se puede estar embarazada o no es imposible. Estas palabras a Scioli le tienen que costar. Volviendo a los rejuntes. Tundis y Miquetti se sumaron a Denarváez, Jorge Clarín y Claudia Rucci. En los rubros cero propuestas y oponerse porque hay que oponerse. Por el lado de Sergio Massa, en realidad ya se pronunció, le está en contra de la reelección, en contra de la reforma judicial de la forma que está, la reforma constitucional. Fíjese lo que usted acaba de decir. Está en contra de esto, en contra de lo otro. ¿Y qué proponen? Y ya se va a ir conociendo. Las propuestas están, pero de a poco. Se van a ir conociendo de a una. Y ya se va a ir conociendo. Las propuestas están, pero de a poco. Se van a ir conociendo de a una. Por cada calumnia, por cada agravio, por cada injuria, nosotros vamos a contestar con una propuesta. ¿Qué proponen? Nosotros vamos a contestar con una propuesta. Y ya se van a ir conociendo. Las propuestas están, pero de a poco. Se van a ir conociendo de a una. En estas elecciones hay algo muy, pero muy importante que todos tenemos que tener en cuenta, que es que hay que frenar al kirchnerismo, digamos. Hay que frenar a la presidenta de la nación. Tenemos que sacar a esta gente. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. ¿Qué nos une hoy? Al kirchnerismo hay que ganarle. De cualquier manera hay que ganarle. De cualquier manera hay que ganarle. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015. No quién viene. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015. No quién viene. El gran al kirchnerismo basta. Ponerle realmente el freno que se merece y cambiarlo en el 2015 definitivamente y sacarlo del lugar de la autoridad. En otro tramo de la entrevista, veamos lo que se le escapó a Michetti. Porque fíjate, Alfredo, que hemos pasado 10 años de crecimiento en la Argentina. 10 años de crecimiento muy, pero muy importante. Cuando lo comparás con otros países del mundo, ha sido la región que mejor oportunidad de crecimiento ha tenido, América Latina. Y Argentina dentro de América Latina en particular. Y sin embargo, hoy estamos con índices de pobreza en el país que son muy similares a los de la década del 90. Esta falta de solidez sintoniza con aquella enseñanza que le dejará un señor. ¿Dónde está la Argentina parada? No, no, la Argentina en el mundo de hoy no existe, está borrada del mapa. Yo te digo, el otro día en una reunión en Washington que me contó un señor que estuvo en un curso especial sobre crisis, sobre el tema de la crisis mundial y cómo se sale la crisis mundial, etc. Pero ¿y Argentina? Argentina porque no, porque nada, no existe, no se sabe si es blanco o negro. Que me contó un señor que estuvo en un curso especial sobre crisis, sobre el tema de la crisis mundial y cómo se sale la crisis mundial, etc. Todo tiene que ver con todo y es más que entendible que el economista referencial de Michetti y Massa sea Federico Sturzenegger, quien junto a Cavallo bajaba los sueldos en tiempos de De la Rúa, quien un 9 de julio de hace 12 años y como la OPPO de ahora, tampoco tenía propuestas para aportar. En su momento me tocó defender de la comodidad porque es un modelo que se basa en el ahorro propio, en el ahorro nuestro. Año 1998. Esperanza a largo plazo. Federico Sturzenegger interpreta este optimismo a largo plazo como un reflejo de la situación política del país. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Hoy nuestra independencia está disminuida. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza. Pero no hay milagro. Pero no hay milagro. Del otro lado un proyecto. Hace apenas tres años y medio que soy intendente de una ciudad donde el Estado durante más de dos décadas había estado olvidado. Y ver hoy como esa ciudad fue cambiando, fue creciendo, forma parte de un solo hecho. De haber transformado esta Argentina, como dije, esta Presidenta, y haber puesto este proyecto político al servicio de la gente.